Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo En este momento A las autoridades que hoy nos acompañan Hoy nos acompaña por supuesto El ciudadano presidente municipal Maestro Timoteo Arce Solís Vamos a brindarle un fuerte aplauso A su esposa A la señora Rosita Jaime López Que está con nosotros Doña Rosita Un aplauso para ella También nos acompaña La señora Costita Real Martínez Nuestra cíntica procurador Que está aquí presente con nosotros Nuestros regidores El señor Rodrigo Filos Que está presente con nosotros Bienvenido El señor Cornelio Reyes También está presente con nosotros Gran amigo Por supuesto A nuestro gran, gran amigo René Rodríguez Que está presente también hoy Esta noche con nosotros Su esposa La señora Angelita Urriquiza También está aquí Bienvenidos todos ustedes También tenemos el gusto De saludar Y de agradecer su presencia El licenciado Daniel Mendoza Que está con nosotros Director de Desarrollo Rural Bienvenido Licenciada Blanca Melchor Castillo Directora del DIT También está presente con nosotros Bienvenida Bienvenido a la maestra Mitzi Benítez Directora del Complejo DIT Nuestro gran amigo Rubén Lubiano Está aquí con nosotros Director de Reglamentos Gracias A todos ustedes Amigos Personalidades Que hoy Tenemos el honor De saludarlos Y de verlos aquí Presentes en este En este programa Que se hace para ustedes Público hermoso Gente de aquí De Cutsamala de Pinzón Bueno pues vamos con los El siguiente Número Que son los niños De la escuela primaria La vamos a adelantar ¿Verdad? Ah sí Muy bien Entonces es el jardín De niños Amado Nervo Muy bien Perfecto Nos brincamos ahí La relación Y vamos a ir Con este segundo número Que ya tenemos Preparado por ahí Con las maestras Y los niños Del jardín Amado Nervo Que ya están por ahí Preparándose Y en el momento Que ustedes nos digan Por ahí Es que es un poquito Complicado con los niños Nosotros les entendemos Maestras por supuesto No se preocupe Sabemos Que es un trabajo Muy importante El que realizan Las maestras De preescolar Con los niños En sus escuelas Y traerlos a participar También sabemos De lo difícil Que es Pero ustedes Tienen esa preparación Para hacerlo Maravillosamente Que bueno Si estamos viendo Que están Tomando sus posiciones Los niños También vamos a agradecerle Su presencia Al Padre Mariano Esquivel García Que está con nosotros Vamos a le dar un aplauso Tóroco De nuestra iglesia Aquí en Cunzabala De Pinzón Bienvenido Padre Mariano Se le aprecia Por supuesto Que le agradecemos El gesto De estar acompañándonos En esta maravillosa noche Ya estamos listos Ya estamos listos maestra Usted me dice ¡Abre la pista y viene bailando a Santa Claus! ¡Oh, oh, 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 oh! Abra la pista y viene bailando a Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! Santa lo quiere pareja Y que les toble mucho menos Que se la hagan de todo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Los que traen botas Que agarren las más buenotas Los que traen el sombrero ¡Que pasen primero! Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza a Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! Háblale la pista y viene bailando a Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! La gente se divierte con este baile de Santa Claus Igual que el año pasado Santa viene pesado Y con mucho regalo Tiene cargado y más manzón Y viene bailando el baile de Santa Claus Toda la gente espera diciembre Y viene su Navidad Y viene su Navidad Don't worry, be happy Es que ya llegó Santa Claus Y un regalo te va a dar Pero si te portaste mal Un cuerno retorcido te va a dejar Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza a Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! Háblale la pista y viene bailando a Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! A mi abuelita le encanta este ritmo de Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza a Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! Háblale la pista y viene bailando a Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 Consideramos que estos niños se merecen un aplauso más fuerte todavía Para motivarlos en su primera participación Realmente es hermoso ver a los niños participar Su primera participación en un escenario Y se imaginan ante tanta gente A ver los niños, va la foto, va la foto con el presidente municipal Y esta foto nunca la van a olvidar La primera vez que subieron a un escenario Invitados por el presidente municipal, sus maestras Y creo yo que a las maestras el aplauso que pasó Porque ellas trabajan día tras día con estos pequeños Quitarles el miedo Si a nosotros como adultos cuando nos dicen Le vas a dar la bienvenida No hermano, que lo haga otro, yo no Nos da pánico escénico Pues miren los niños Vamos a despedirlo con ese aplauso bien bonito Pues esta noche estamos muy contentos Porque hace un rato estaba viendo Las redes sociales A través del internet Y realmente es hermoso lo que se está viviendo aquí en Cuxamala El arreglo que tenemos del pino Las fotografías que te puedes tomar Acá en el túnel, hombre, que quedó muy bonito nuestro presidente Un reconocimiento Y qué bueno que lo que el presidente ha visto en otros lugares Lo ha traído a Cuxamala Eso es lo más importante ¿Por qué? Porque hoy estamos buscando que Cuxamala sea otro Un Cuxamala diferente Donde la gente se sienta contenta Se sienta a gusto Y que no estemos envidiando lo que están haciendo en otros lados Entonces es importante y qué bueno Yo creo que nuestro presidente Su esposa, la señora Rosita Pues se merecen el aplauso más fuerte Por ese trabajo que están haciendo Los vemos en cualquier lugar Apenas estuvieron ahí en el desfile de Ciudad Altamirano Y de verdad que se llevaron las palmas Cuxamala, el contingente más numeroso Y qué bueno Porque nuestro presidente quiere que se hable de Cuxamala Donde quiera Eso es importante Además, los medios de comunicación Tienen una persona muy importante aquí Mi amigo Vicente Siempre le reconozco Uno de los youtubers importantes Un aplauso para Vicente Porque este amigo Cómo saca de Cuxamala Por ahí en YouTube Y qué bueno Qué bueno que Vicente Tiene ese ánimo también De que su pueblo Lo conozca No tan solo México Otros países vecinos A donde a él lo ven A través de las redes sociales Bien, pues mis amigos Vamos a continuar Porque hoy nos invade El espíritu navideño Ya los niños están listos Viene la escuela primaria Estatal Miguel Hidalgo y Costilla De aquí de Cuxamala Y también nos traen villancicos Navideños Y con la canción Santa Claus Así que El aplauso para ellos Que venga bien bonito Ese aplauso Vamos a motivarlos Que se vean Que estamos de fiesta También nos traen Pero si te marco Del otro Aquí está Dile cuenta de esto. Te voy a marcar para que sepas. Buenas noches a todos los presentes. Toca turno de participar a la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla con los siguientes números. El árbol de Navidad o árbol navideño es un elemento decorativo, típico de la fiesta de Navidad. Tradicionalmente suele emplearse una conífera de hoja perenne, destacando el tipo de abeto o árboles de pino. En la actualidad están muy popularizados los árboles artificiales, de plástico u otros materiales sintéticos. Se decora con adornos, como bolitas de colores, de cristal u otros materiales menos frágiles. Luces, estrellas, campanas, lazos, espumillones, guirnaldas u otras decoraciones. Es posible que el primer árbol navideño, como se conoce en la actualidad, surgiera en Alemania, donde se importó por primera vez en 1605. Para inventar el frío de la Navidad, comenzando así su difusión, a Finlandia llegó en 1800, mientras que Inglaterra lo hizo en 1829. Y en el castillo de Windsor se vio por primera vez en 1841, de la mano del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria. Estrella, para su decoración se emplea en la actualidad una gran diversidad de objetos y elementos, siendo los más tradicionales. Estrella, colocada generalmente en la punta del árbol, representa la fe en que se debe ya la vida del cristiano, recordando a la estrella de Belén. Esfera, al parecer en un principio, San Bonifacio adornó el árbol con anzanas, representando con ella las tentaciones. Hoy día se acostumbra a colocar bolas o esferas, en algunas regiones también llamadas bambalinas o chirimbolos, que simbolizan los dones de Dios a los hombres. Lasos, siempre se ha pensado que los lazos representan la unión de las familias y personas alrededor de dones que se desean dar y recibir. Luces, en un principio, velas, representan la luz de Cristo. Uno, dos, tres. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nuestra es. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portar, rejezón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nuestra es. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nuestra es. Caminando a medianoche, ¿dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace, como Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nuestra es.